Hola, mi nombre es Luis Donaldo Colosio. Y yo soy Alejandra Barrales. Y somos candidatos al Senado por Movimiento Ciudadano. Vamos a llegar para trabajar con toda energía. Con valentía y firmeza vamos a luchar por un país con futuro. Y vamos a trabajar para lograr que el Congreso sea un contrapeso. Este 2 de junio, vota por las y los senadores naranjas. Vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Este 2 de junio, vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano.